¿Tenemos que reparar ese dolor? ¿Tenemos que reparar ese desgarro emocional que sufrió la sociedad catalana? Creo, y lo creo verdaderamente, que en Cataluña hay que apostar por una política de reencuentro entre catalanes y entre españoles. Si su meta es ser ministro, va por buen camino. Pero si pretende algo más, para usted Pedro Sánchez es un lastre. Ya se ve en las encuestas. Recuerdo sus palabras del 20 de julio de 2019, cuando se comprometió a trabajar de la mano con Pedro Sánchez. Y así es. Pedro Sánchez le lleva de la mano. Y su sumisión al sanchismo, precisamente, se expresa con esta negativa a condenar los indultos. Y dice que quiere centrarse en los problemas de Asturias. Yo no lo tengo tan claro. Lo que tenemos claro es que está muy centrado en su carrera política. No sé si le han ofrecido algo ya. Sería interesante que los asturianos lo supieran. Léase la ley de gracia de indulto de 1870, reformada en 1988. Fantástica respuesta de un aprendiz en derecho, sí señor. Quien cree que sabe derecho porque leyó una ley de 32 artículos de 1870 está profundamente equivocado. Los asturianos merecen saber cuál es la opinión de su presidente. Su posición y su respuesta es una muestra de cobardía. Una muestra de cobardía de falta de audacia, de la que presume, porque estoy convencido que usted no lo comparte. Como no comparten el indulto muchos socialistas que la acompañan como diputados. El Tribunal Supremo ya se pronunció al respecto recientemente. Dice, no se aprecian razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión del indulto. Explíqueme luego en su contestación dónde está la justicia, la equidad y la utilidad pública en la concesión de estos indultos. La mentira como núcleo central del gobierno de Pedro Sánchez. ¿En esto se parece a Pedro Sánchez o sea también? ¿Es también la mentira el núcleo central de su gobierno? Señor presidente, deje de ser el Pedro Sánchez de Asturias. Algunos creemos que usted podría ser una alternativa al socialismo radical que nos dirige desde Madrid. A los de los pactos con Bildu, con los extremistas de la izquierda. ¿No se ve usted como una alternativa a ese socialismo radical?